No, lastimamente, vos no porviste en el futuro. Pero planea adelantar, sí. Pese a vosotraspar pa' cosas que vos querías realizar o pa' futuro de Bajunay. Hero Bank te ayudabu cu'e consejo ideal pa' vosotras en mi di pa' disfrutar de cosas bonitas que vida te ofrecer. Pues, planea bo' futuro, bom es. Live your life forward. Uh, 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 Hero Bank.